Muy buenas compañeros, ante todo desearos feliz año y bueno como podéis ver ya tengo las parejas hechas, vale, con su separador, la rejilla y tal, ya a algunos les he puesto los nidos, a los canarios lógicamente porque los silvestres todavía cuesta un poquito, vamos a ver si entran más en celo aquí tengo el timbrado, este año lo voy a ir ya con la bronce porque ya para canarios amarillos tengo aquí otro cazar vale, este que saqué el año pasado y este de aquí, aquí arriba los mandarines, aquí tengo los canarios del monce que estoy loco porque entren en celo a ver si tengo suerte y saco algo, al igual que los chamarines que los tengo justo debajo vale, bueno aquí me sobran dos hembritas amarillas y las higueras que por desgracia no tengo mayos allí tengo el moro y el bistro bueno, los mandarines que son los que me han sacado, estos de aquí arriba, no están por la labor no sé por qué, se pegan todo el día en el nido, se dan de comer, etc, etc, pero no sacan aquí arriba tengo una hembra con las crías que me sacó el de abajo, con tres huevos, vamos a ver si hay suerte y sacan algo y nada señores, estamos todos locos por que empiece la época, por que empiecen a criar incluso ya he visto compañeros con crías ya, yo me he quedado loco y flipante, me alegro un montón y me encanta y nada señores, un saludo y hasta luego, hasta el próximo vídeo